Tonto Tonto al que no entienda, cuenta una leyenda que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer llorando pedía al llegar el día de esposar un calé Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena Pero a cambio quiero, elijo primero que le engendres a él Que aquí en su fin mola, para no estar sola, poco le iba a querer Luna quieres ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata, que pretendes hacer con un niño de piel Hijo de la luna De padre canela nació un niño, blanco como el lomo de un arruñón Con los ojos grises, en vez de aceituna, niño albino de luna Maldita su estampa, este hijo es de un fallo, y yo no me lo callo Luna quieres ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata, que pretendes hacer con un niño de piel Hijo de la luna Hijo de la luna Gitano al creerse deshonrado, se fue a su mujer, cuchillo en mano De quien es el hijo, me hace el caño fijo, y de muerte la hirió Luego se hizo el monte, con el niño en brazos, y alguien le abandonó Luna quieres ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata, que pretendes hacer con un niño de piel Hijo de la luna Hijo de la luna Hijo de la luna Será porque el niño esté de buenas Y si el niño llora Vengo a dar la luna Para hacerle una cuna Y si el niño llora Vengo a dar la luna Hijo de la luna Para hacerle una cuna Hijo de la luna Hijo de la luna Hijo de la luna